Quedó en nada, ¿no? An-dui-jo es una sesión interrogativa que consta de tres sílabas. An-dui-jo. La primera, an-se forma con la consonante muda yung, la vocal a, y termina en la sin con la consonante miung. Repitámosla juntos. An-an-le sigue tui, que a su vez resulta de la unión entre la consonante tigut y la vocal compuesta ue. El siguiente sonido. En este punto les pido que diferencie la tigut de la de latina, pues aunque son semejantes, si escuchan bien, notarán una leve diferencia de sonidos. La pronunciación correcta de esta segunda sílaba es tui y no dui. Por último tenemos chu, en donde nos encontramos con la tigut, una consonante complicada para los principiantes. Su sonido es semejante a la jota anglo-jo. Tavius World Radio Páginas y autores Ficción de Medianoche Páginas y autores 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!